Mami This time slow, pero no tan fresh Still low, pero no tan fresh My mind full of shit I'm living low, pero no tan fresh Yeah, I'm low, pero no tan fresh Mami, excuse my French Sex, meth, fucks, drugs, stress Love, hate, punk, rock, tech La baja vida deja ruinas sin shadow my head Alucinaciones suicidas on the verge of death Pánico y miedo crónico, vía crucis Maltrato psicológico, ego abuses Inceptions, cadenas de oro dentro del jacuzzi El del espejo me apuntaba con la mini-unzi Pesadilla comiendo mierda dentro de la fosa Tus y tan rosa que las otras aman a mi esposa Soñaba que me dejaba por una dama hermosa Ella reía, pero ya no había mariposas No more LOA, no more telekinesis Anybody said it wouldn't be that easy Algunos confían en Dios solo en los días grises Psicosis en lugar de chichis Crisis Ya no sé lo que hablo Misiones y sueños bizarros Con mucha dosis ayer Mi mente pide un descanso He chocado mis manos con este rostro alterado Mucha ansiedad en el proceso Pensar que se ha acumulado Oeste a mi crisis Realidad paralela, flagelo, culpo Cegado por el ego Quien sobrevive al agua turbia Sé que el mejor soy yo Aunque me haga zancadilla Ni aunque humillarme siga Podría tumbar la desidia Me canse de esto De chico buscaba que todo brillara Drogas, noches, luces, damas Ya no son para mi nada Pero si la pierdo a ella Moriría como Montana Solo entre mis vicios Sin que nadie me salvara Entrando en cuartos siniestros Viviendo un sueño dentro de otro sueño Sin saber la respuesta de lo que están diciendo No confío en nadie al cien por ciento No paro Ojalá escuche esta nota pronto antes de irme Time's low pero no tan fresh Still low pero no tan fresh My mind is full of shit I'm living low pero no tan fresh I'm low pero no tan fresh I'm sick